Comenzamos con el programa Descubrí Paraná, que consiste en una serie de visitas para que tanto los paranaenses como quienes nos visitan puedan valorar el patrimonio histórico, cultural y urbano para descubrir los edificios de alrededores y conocer un poquito más de la historia que resguarda esta ciudad, capital de la provincia de Entre Ríos, y que tanta historia tenemos por haber sido capital de la Confederación Argentina. Vamos a recorrer alrededor de la plaza, hablar de la historia de lo que fue la residencia presidencial, la iglesia, la primera iglesia, y hasta llegar a la actualidad, hasta la iglesia catedral, el antiguo senado de la Confederación, donde hoy está el Colegio El Huerto, el Palacio Municipal, la Escuela Normal, y también vamos a visitar en la esquina de Urquiza y San Martín lo que fue el gran hotel Gran Sá, que fue un hotel de jerarquía, y hoy se mantiene la estructura. Va a ser todos los miércoles y vamos a ir variando, tenemos también otra programada que va a ser Plaza Alvear y los edificios de alrededor, el Parque Urquiza, pero la cita es los miércoles a las 19 horas. Simplemente tener ganas de conocer y de caminar un ratito, lo único que pedimos es que la gente concurra por una cuestión de protocolos con el barbijo, pedimos el distanciamiento y nosotros también tenemos para tomar la temperatura y el alcohol para proveerle a los participantes. Gracias. 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 Gracias.